Mi gente, gracias por continuar en sintonía con el número uno, Escala TV, transmitiendo en vivo desde una actividad que estamos invitados y regocijados porque le estamos pasando súper bien por Henry de los Santos, propietario de Extremo Bal, que está ubicado en la Charles de Gol. Y justamente nos encontramos en compañía de Henry de los Santos. ¿Cómo te dice la uva? La uva, la famosa uva, como dice. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper, súper bien. Un apoyo inmenso. Cuéntanos al público de Escala TV qué es Extremo Bal y dónde está ubicado. Bueno, Extremo de Cobal está ubicado en la Charles, frente a la Bombachel. Ahora mismo somos lo número uno. ¿De verdad? Gracias a papá Dios, sí, lo número uno. ¿Seguro? En precio y servicio. ¡Guau! ¿Cómo inició Extremo? Cuéntanos de la trayectoria de tus negocios. Bueno, Extremo empezó en la... de abajo, de abajo, guayando la yuca. Gracias a Dios, seguimos trabajando. Pa'lante, pa'lante, hasta que, gracias a Dios, mirando estamos ahora, compartiendo, celebrando lo que es Extremo hoy. Y que... ¿Sí? ¿Continúa? Sí, no, que ha sido un éxito. Gracias a Dios, a papá Dios, a mi público. Siempre me apoyo a todos. Mira la actividad que tenemos aquí, mira ese número de gente que tenemos. Gracias a Dios hay poder de convocatoria. Estamos aquí con Dios, gracias a Dios. Sí, es cierto. Y todo sale siempre bien cuando ponemos a Dios delante. Siempre, siempre papá Dios primero. ¿Qué especiales tiene de Extremo Bar? Los lunes me cuentan que tienes días especiales, martes, miércoles. ¿Qué especiales nos tiene de Extremo Bar? Bueno, mira, Extremo Disco Bar tiene todos los días especiales. Ok. Hasta las 10 de la noche, las ucas son gratis todos los días. ¿Gratis? Ya, Indy. Así es, Bianca. Pero gratis no hay que dar 200, 300, 400 y después de las 7 que no, que tienen que dar 500. No, no, yo no vendo sueños. Yo siempre es gratis, tú el que llega, ucas, sea quien sea, gratis. Hasta las 10 de la noche. ¿Qué más? Y si llegó un chismata al día de lo mío, yo le digo a usted de lo mío, se la pongo. No, barceloso a 500 pesos, lo vi que son amorillos a 1.800. ¿A cuánto? A 1.800. Pero has regalado. Sí, sí. Eso es todos los días. Y los domingos tenemos matines de 3% de pequeños. ¿Cuánto? Repítelo, repítelo. Sí, 3% de pequeños. Yo no lo creo. Sí. ¿Tú le estás regalando? Ahora mismo nosotros somos los números uno en especiales. 3% de pequeños que nadie lo tiene. O dime tú si alguien lo tiene. ¿A quién, a quién, a quién? No, no. Yo sé a quién tú le dices eso. ¿Alguien especial? ¿Al público? Yo sé a quién tú le dices eso. ¿Alguna puñita? No, 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 puña no. Se los tiraderas. Mira, solo yo lo tengo. Yo soy el que controla en la charla ahora. Gracias, papá Dios. Nos puso ahí. Los Barcelos son a 500 pesos. Mira, tú compra un Barceló. Ajá. Compra un 911 en 600 pesos y te regalamos la Juca. Valga la cuña, valga la cuña. Ya saben. Mira, Barceló, Juca y 911 en 600 pesos. Wow, nadie lo hace. Solo extremo. Y el horario extremo, extremo cierra o está abierto todos los días. Gracias, papá Dios. No ha dado todos los días para que trabajemos todos los días. Lunes, de chanceo, martes con el piloto y DJ Junior de DJ Nueva Generación que está aquí ahora mismo. Mielcoles con DJ Asentijo que está por aquí también ahora mismo. Los jueves con DJ Nabil. DJ Nabil no vino porque tiene un problemita. Le di la cunchunchaya. La cunchunchaya, ¿cómo es? La cunchunchaya. La cunchunchaya, esa. Por eso no pudo venir. Los viernes son con el mismo también. Nabil no pudo venir. Los sábados son con DJ Asentijo. Y los domingos controlamos completamente la chale. La chale de extremo. Sin duda. Gracias, papá Dios. Pero lleno, lleno. ¿Leno? ¿Leno? Sí, no. Gracias a Dios, lleno. Me cuentan que hay una discoteca que te quería hacer al frente. No te voy a decir el nombre porque le vamos a hacer una cuña. Que se gastaron más de 5 millones en remodelación, abriendo una disco. Te quedas cerquita, cerquita. Cuéntame, ¿qué tú me puedes decir de esa discoteca? ¿Se quedaron atrás o se te fueron alando? No, no, no. No se han quedado atrás. Están caminando y están trabajando. Y están echando para adelante también. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Esto es de día abajo. Esto no es que yo llegué, que soy fulano y arranqué. No, usted tiene que guayar la yuca. Y después entonces, sí, ahora estoy. Y ya llegué. Ellos están trabajando, están haciendo un buen trabajo. Y ellos van a echar para adelante. Pero, por lo menos, ahora mismo, yo soy el número uno. Realmente es un mercado. Hay todo tipo de público para cada quien. Todas están en su apoyo. Pero Extremo es la que está el número uno en el momento. Uba, cuéntanos, ¿qué día hay artistas allá abajo? Mayormente yo siempre en los viernes los llevo altitas. Los viernes, los viernes, los viernes, los viernes. Me gusta los viernes para los altistas. Me suena mi gente, los viernes, en Extremo hay artistas. No se queden. Cuando la semana entera tenemos actividad. No se pueden quedar. Cualquier día que desean tomar sus tragos sociales. Es un ambiente agradable y fabuloso. Extremo Disco Bar VIP. Señores, estamos en vivo porque escuchan alguna bullita. Así es, Blanca. Me cuentan que la uva viene de abajo. Que eran mecánicos de pa sola de motores. O bueno, de motores. Sí, yo en verdad fui un aficionado de la velocidad, de la adrenalina. Yo corría pa sola, me gustaba eso mucho. Y bueno, mi papá me ayudó, me dio una manito. Yo puse un repuesto. Gracias a Dios por ahí me fui, por ahí me fui. Como siempre he tenido la cabeza loca, que me gusta innovar. Algo diferente, algo nuevo. En verdad me di bueno ahí. Echaba carrera, le ganaba a mucha gente. Pero después vi que ya se estaba como cayendo. Lo de la pa sola estaba desapareciendo. Todo el mundo estaba comprando carros. Y yo dije, bueno, está un poco otro ambiente. Claro. Me fui al nivel de ambiente del ancla. No sé si tú te recuerdas. Sí, me acuerdo muy bien. Estaba frente al Nacional, yo tenía eso ahí. Eso fue un éxito. Eso fue un boom, gracias a Dios. Eso fue, eso es un ícono en la charla. Quien inició la charla fue el ancla. Ok. El ancla, Spolval, no sé si tú te recuerdas. Eso fue lo que marcó la charla. Después de arrancamos. Sí, somos Único y la charla es de gol. Y no nuestro público, tus redes sociales. Bueno, Instagram, ExtremoDiscobal. Activo siempre. WhatsApp, 829. 789. 2121. El PIN no lo tengo a ti, no lo sé. En verdad no voy a decir. Pero ya con el WhatsApp, la gente te ubica. Es suficiente. El Facebook es el mismo, ExtremoDiscobal. Es decir que todo se lo debo a Dios. ¿Qué consejo le das al público joven que te sigue? Porque la mayoría de veces va persona joven a tu discoteca. ¿Qué consejo tú le das para finalizar la entrevista? Sí, en verdad yo me llena de gozo cuando yo veo a un joven que quiere echar para adelante, que lo veo con ese deseo de superación. Me gusta unirme a él y si tengo que darle una mano, se lo doy. Y ayudo al que hay que ayudar. A los niños, si tengo que darle una mano, se la doy. A la gente menos válida. A eso yo sí tengo que dar con mucho gusto. Y de verdad, me gusta aportar, siempre tengo actividad y la cosa buena. Eso sí que, gracias papá. Y a esas fans que te ven y tus seguidoras, ¿tú eres soltero, casado? Ay, ya indiscreta, ya indiscreta, ya indiscreta, por Dios. Bueno, en verdad yo soy soltero porque vivo solo. Pero tengo, ¿cómo te digo? No tengo familia, pero tengo mis hijos. No tengo una familia formada. Me acaba de hacer una niña ayer. Gracias a Dios, salió bien, todo bien. Felicidades. Me siento súper bien. Esto me llena de gozo. Ella ve que mi hija está bien, está contenta. Amén. Chévere. Solo grita y come ahora. Leche y bumper. Mañana pedirá. Pero de verdad me siento bien. Estoy soltero. Ya saben, chicas. Y te damos las gracias, Henry, por invitarnos a esta actividad que está súper exquisita de tu negocio de Extremo VIP. Y hasta aquí tenemos la entrevista con nuestro Henry de los Santos. Y seguimos con el contenido de Escala TV. No se muevan.